Ezequiel Gómez Chávez, capitán del yate Barracuda, conocido como el Chachalaco, relató su impactante experiencia durante el paso del huracán Otis, donde su embarcación quedó destrozada y varios compañeros aún permanecen desaparecidos en el fondo del mar. Yo abajo en el escombro, cuando sentí nomás el golpe, ¡Bam! Abajo, como unos 10, 8 metros de hondo para abajo, quise salir y me cayó la tapa encima de la caseta del yate. Y yo como pude, abajo, estuve pues aguantando. Una ola grande me alzó y aproveché y salí para afuera, pero el mar me succionaba, salí y me jalaba, me jalaba y yo aferrado sobre la vida. El capitán destacó la labor de los rescatistas y agradeció al gobierno y al presidente Andrés Manuel López Obrador por el apoyo brindado. El barco se hizo pérdida total. Mi barco donde yo trabajaba, se hizo pérdida total. Y también, gracias al gobierno, le doy gracias al gobierno y al presidente AMLO. Y muchas gracias y Dios lo bendiga al presidente, porque nos está dando, nos dio esa apoyo, esa ayuda, ¿no? Que ningún presidente lo había hecho. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga. El chachalaco narra que el 24 de octubre y madrugada del 25, volvió a nacer gracias a que el muerto, una pieza que va anclada en la embarcación, pues no se soltó. A mí me arrastró con todo y el muerto, con todo. El muerto es un pilote de cemento, como de 300, 400 toneladas de cemento, que lo cola a uno para que el barco aguante la renta. Con hilo no lo aguantó, lo jaló, lo arrastró. Y sabe qué, señorita, me valió que mi barco no se haya reventado de su muerto. Me arrastró con todo y el muerto, qué bueno, bendito sea Dios. Porque si hubiera reventado el muerto, no, me mata. Explicó que algunos marineros optaron por quedarse en las embarcaciones durante la tormenta para cuidar su fuente de empleo. Y en 35 años es la primera vez que vive un huracán que para él fue mayor a la categoría 5. Con respecto al rescate y búsqueda de los desaparecidos, el capitán reconoció el apoyo brindado por los buzos de la Secretaría de la Marina y otros compañeros que se han sumado, pues aún hay marinos y personal que no han podido ser encontrados. Con imágenes de Ignacio Pérez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.